Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar, si está mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Jesucristo el Justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro corazón al Espíritu para que podamos arrepentirnos y acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oremos. Amén. Señor y Dios nuestro que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Sililo y Metodio, concédenos recibir tu palabra a nuestros corazones y conformar un pueblo unido en la verdadera y recta confesión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de Santiago Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus de la dispersión. Hermanos, alegrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que nuestra fe, al ser probada, produce la paciencia, y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que la pida Dios, y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada a cambio. Pero el que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar levantadas y agitadas por el viento. El que es así, no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder. Que el hermano de condición humilde se gloríe cuando es exaltado, y el rico se alegre cuando es humillado, porque pasará como una flor del campo. Apenas sale el sol y se calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se marchita y desaparece su hermosura. Lo mismo sucederá con el rico en sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegué hasta mí, tu misericordia, Señor. Llegué hasta mí, tu misericordia, Señor. Antes de ser afligido, estaba descarriado, pero ahora cumplo tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus mandamientos. Llegué hasta mí, tu misericordia, Señor. Me hizo bien sufrir la humillación, porque así aprendí tus preceptos. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Llegué hasta mí, tu misericordia, Señor. Yo sé que tus juicios son justos, Señor, y que me has humillado con razón. Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste. Llegué hasta mí, tu misericordia, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo, ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se les dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Los textos de hoy nos hablan de la fe y del ser capaces de pedirle a Dios en total confianza. La confianza es lo que a nosotros nos garantiza poder vivir este regalo que Dios nos ha dado, que es justamente la fe a la cual nosotros estamos llamados a cultivar, a que crezca. Esa fe que viene en forma de semilla y que nuestra tierra, nuestra vida es la que la recibe y que está a nosotros que esa tierra sea una tierra rica para que realmente la semilla pueda dar fruto. Y lo primero que tenemos que hacer es, con Dios, no jugar a pedir pruebas, a tener todo claro. No usar la calculadora con Dios, que es lo que muchas veces lo hacemos, no solamente lo que tiene que ver con nuestra vida, sino también con Él mismo. Calculamos demasiado qué me quiere decir, por qué me lo dice, si me lo dice, si no me lo dice, y a dónde quiere llegar. Cuando uno realmente ama y tiene a Dios en el centro de su vida, no importa lo que venga de Él, lo va a recibir con total confianza, sabiendo que es lo mejor para nosotros, aunque por el momento tal vez no podamos entenderlo. Entonces no tenemos que pedirle esas pruebas, ni esas referencias, ni esos signos como hacían los fariseos, ni en la primera lectura, como se decía, si no piden con fe, no va a tener sentido. Justamente es la confianza ciega en aquel que lo ha dado todo, que nos ha demostrado que su amor es tan grande que lo sigue dando y sigue entregando su vida por nosotros. Por eso no usemos, reitero, esa calculadora, porque hace que perdamos esa capacidad de disfrutar de lo que viene de Dios y de esa sorpresa que siempre nos causa cuando el Señor tiene esos planes para nosotros. Nunca nos va a proponer, nunca nos va a pedir algo que no esté a nuestro alcance, sino que por el contrario, el que nos conoce más que a nosotros mismos, por supuesto que todo aquello que nos propone va a ser para nuestro bien, para que podamos crecer y para que podamos seguir adelante y que vayamos descubriendo el sentido de ser cristiano en esta vida, tan desafiante, pero con la certeza de que Él camina a nuestro lado. Que seamos esas personas que día a día vayamos aumentando nuestra fe y nuestra confianza en Él, sabiendo que estamos en las mejores manos, si realmente dejamos que Él actúe en nuestra vida y le abrimos nuestro corazón. Que así sea. Rezamos por todas las intenciones que nos llegaron a la red de oraciones ingresando a icmtv.uy y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al conmemorar a los santos Cirilo y Metodio, dirige tu mirada sobre las ofrendas que te presentamos y haz que se conviertan en el signo de la humanidad nueva reconciliada contigo en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón, te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hágane en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Por María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, santos civiles y victorios, todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro hijo el Cardenal Daniel, su auxiliar Luis, al orden episcopal, a los prepíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu raiva, donde esperamos gozar todos juntos de la benitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la temblación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede nuestra paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la conservación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme en tu palabra, concededos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos y de los siglos, que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos trae la paz, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salarme. Querido Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo de ser un intermediano, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No terminas, Señor, que jamás me separa de ti. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podremos amar. nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. danos tu paz, danos ángel de ti. salieron los discípulos, fueron a predicar el Evangelio y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con milagros. Oremos. Dios y Padre de todos los pueblos, que haces participar del mismo pan y el mismo espíritu a quienes llamas al banquete eterno, concédenos en la fiesta de los santos, civil y metodio, que la multitud de tus hijos, perseverando unidos en la misma fe, edifique el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas, para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres dichosa, te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. Amén. 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 Amén.